Sharon Rose, si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sharon Rose, vamos a bailar una salsa sabrosa, el tema llamado y titulado Si te pudiera mentir, dedícasela a esa persona especial, mi Scrappy y por supuesto a mi compadre Sapo, dedícasela respectivamente a su Nancy y a su Maite Vamos a bailar el tema titulado, Si te pudiera mentir a ritmo de salsa Para el hijo de mi compadre Sonido Arcanova, que nos pidió una salsa para la hermosa Liz Ahí está, un tema de Marco Antonio Solís, ahora con mi gran amor Sharon Rose, aunque no lo sepa ella Para el cigarrito y los comas ángelos Caricia Vamos a ir a la Ya no te creo Si te pudiera mentir Para el regañado Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Para la gente de Sonido Sin Rumbo Vamos a bailar salsa romántica Saludos para la pequeña estrellita de Jesús y la hermosa Marlene Caricieros de corazón Con este tema me hizo el papi chulo con mi mamá en la alfombra de la sala Este tema para el cardoso Regoli Rojo Vizcarrales Tiernos del barrio Chemo y los compadres del sabor de San Gregorio Tumpa ¿Qué cosa? Ahorita viene la de gitana Mi compadre Pensé que era ranchito escondido Y yo me hace en pie Vamos a bailar como dice ¿Dónde está? ¿Dónde está este señor? En el sentido contrario A lo que quiere No, así, así A veces creo ¿Qué cosa? Que me necesito Y alguna y otra vez Siento tu mirar Y alguna y otra vez Siento tu mirar Para Maite Que le dedico este tema A su gran amor Red Scrapi Para Nancy Sapo Que van a estrenar Bebé ¿No? Échele mi piña y su pati Chapoy Que imposible No Para Patty Mi compadre Cardoso La otra pati Caricia de corazón Para mi hermosa Jessy Romero Sacristán del barrio Con mucho amor, amor, amor Esta noche dice Para mi hermosa Leslie Ah, yo pensaba que iba a estrenar Bebé Pues se ve que mi compadre Sapo Está chipi Así tiene la cara Lo ha de tener rehiervado Lo tiene re embrujado La Maite Al Scrapi No, al Scrapi Al Scrapi Al Scrapi Maiteño Scrapi Mati Cardoso Ay, tres parejotas Parechapo y Nancy Ahí está acordado Ahí está Ya no te creo Para los magníficos PSK Para el Bucanita Esta noche para los famosos Cuatro Morri Ya nos acompaña su niño Solo por ti Si te pudiera mentir Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Sin rumbo Hoy Vamos a darle bonito el platillazo Si señor Si señor Estamos en San Luis de Huildo Yocan En honor a San Luis Apóstoles 2020 Para mi hermosa Miss Esta noche Cardoso Echele bonito Pega la salta Sabroso esta noche Me va a romper la gardiana Aquí tengo tequinita Aquí tengo Así está bien Así está bien mi Cardosito Cardosito Hasta parezco compadre Mi compadre Cardoso A lo bonito Este tema para Cochiló Y su gran amor Mitre Ya sea lo que le tiro Esta noche Andamos chico Mañeros Si te pudiera Si llama Si te pudiera mentir Siento feliz Para mi compadre Kike Y su gran amor Laurita Si pudiera Te diría mi amor 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 Pero nada soy sin ti Y me muero de amor Solo por ti Llegó Pati Chapoy Ajá Cariciero de corazón Moicanos de Cholula Impresionante Güero y ángeles Inseparables Los padrinos Y reconocibles Que chula salsa Damas y caballeros El día de hoy Bueno pues Que, que, que bonito tema En serio consentimiento El tema titulado Nada más y nada menos Si te pudiera mentir Este tema está patrocinado Por la señora Laura En América Cariciero de Cholula Cariciero de Cholula